Le queremos mostrar en pantalla una noticia relacionada con este tema que es publicada en carácter de exclusiva por T13.cl que es la advertencia de Carolina Toá al subsecretario Monsalve que ocurre previo a la incautación de su teléfono. Hasta ahora habíamos tenido varios antecedentes pero ahora surge este otro dato que leo textualmente la crónica a la que usted puede acceder a través de nuestro sitio T13.cl en donde se señala que hasta ahora esto era desconocido sobre lo que ocurrió durante los minutos previos al allanamiento de la PDI en el Hotel Panamericano los cuales habitualmente para asegurar el completo éxito de las diligencias son sorpresivos e inesperados pero este no habría sido el caso es que esa noche del martes 15 de octubre un día después de la denuncia por violación en contra de Monsalve hubo una serie de llamados telefónicos previos previos al operativo policial que el fiscal Armendariz había pedido en reserva al séptimo juzgado de garantía de Santiago según la información recabada por reportajes de Tele13 Manuel Monsalve antes de entregar su celular y de recibir a los detectives en su pieza recibió el llamado telefónico de la ministra del interior Carolina Toa quien le señaló que tenía que estar en el lugar consultado el ministerio del interior por este medio señalaron que el martes 15 a través de una llamada telefónica tarde en la noche el director de la policía de investigaciones el director Cerna le informó a la ministra que habría diligencias que requerirían la presencia de Monsalve el martes 15 fue el mismo día en que Cerna le había informado a la ministra sobre la existencia de la investigación Toa enseguida le comunicó sobre la denuncia al presidente Gabriel Boric sobre por qué Toa llamó al entonces subsecretario desde interior explicaron que ella llamó al entonces subsecretario para darle la instrucción de que tenía que estar disponible y asistir y si bien Monsalve iba a llamar ese mismo martes a la ministra para juntarse con ella darle su versión y responder las preguntas que ella tuviera eso no pasó sino hasta el día jueves el jueves como recordarán el caso estallaría tras una publicación del diario La Segunda y durante la tarde Monsalve presentaría su renuncia en La Moneda hasta ahora se conocía la reunión en que Cerna le había comentado a Carolina Toa sobre la investigación a Monsalve por el delito de violación pero no este nuevo antecedente la crónica de T13.cl consigna que en la policía de investigaciones fuentes al interior de esa institución han explicado que el llamado de Cerna a Toa ocurrió porque los detectives que estaban con Armendariz en el hotel Panamericano lugar donde sucedió el presunto delito de violación no encontraban a Monsalve y agregaron que el oficial de más grado que estaba en el lugar comunicó de esta situación al director quien enseguida llamó a la ministra y le comentó lo que estaba pasando entonces varias noticias relacionadas con el caso Monsalve la comparecencia o mejor dicho la declaración en calidad de testigo del presidente de la república y la información exclusiva que publica a esta hora T13.cl que no se conocía hasta este instante de la advertencia que le hizo Carolina Toa al propio subsecretario Monsalve pero previo a la diligencia que llevó adelante el fiscal Armendariz y que terminó con la incautación de su teléfono vamos a Valparaíso para inquirir detalles de lo que allí está ocurriendo porque esto todo esto pasa simultáneamente cuando a las 19.30 precisamente estaba citada una sesión en la cámara para comenzar a revisar este caso donde estaba citada la ministra Carolina Toa también la ministra orillana y ante la posibilidad de la conformación de una comisión investigadora por el caso Monsalve vamos allá con quien estamos con Camila Silva Camila adelante te escuchamos hola muy buenas tardes Ramón si hace unos minutos ya comenzó esta sesión especial de la cámara de diputadas y diputados en donde los diputados pretenden conocer más antecedentes en relación a esta denuncia en contra del ex subsecretario del interior Manuel Monsalve por el delito de violación y también el actuar del gobierno una vez que se fueron enterando de esta investigación por parte de la policía de investigaciones a eso de los minutos que comenzó esta sesión también se puso en votación esta creación de una comisión especial investigadora por el mismo caso para poder establecer responsabilidades políticas sobre este caso del denominado caso Manuel de Manuel Monsalve en este caso impulsado por la oposición en su conjunto quienes finalmente fue aprobada esta creación de la comisión especial investigadora aunque hubo algunas abstenciones por ahí principalmente del frente amplio en este minuto estaba interviniendo hasta hace poco el diputado Gustavo Benavente en representación de la UDI tiempo de bancada van a avalar todas las bancadas durante esta sesión que se va a extender por alrededor de una hora y media y ya vemos en la testera que está instalada la ministra Carolina Toa y también la ministra Antonia Orellana quienes fueron citadas para entregar más antecedentes de esta situación también la acompaña el subsecretario del interior Luis Cordero y hasta hace poco estaba sentado también en la testera el ministro Álvaro Elizalde quienes van a tener que responder acá todas las inquietudes que van a presentar los parlamentarios respecto a cómo se desarrollaron estos hechos el cronograma donde se fueron conociendo estos antecedentes por parte del gobierno y también cómo accionaron al respecto bueno es interesante el cronograma que se tenga tenemos la imagen allí con la ministra Carolina Toa en el congreso entonces en esta sesión flanqueada por la ministra Orellana y el subsecretario Cordero Camila pero lo interesante es sin duda no solamente lo que dice relación con lo que hemos conocido recién por voz de la vocera de gobierno en el sentido de que el presidente de la república ya declaró lo mismo que el subsecretario Cordero en calidad de testigo pero esta exclusiva que presenta nuestro sitio web t13.cl que da cuenta de un antecedente nuevo que es la advertencia de un llamado de Carolina Toa a Monsalve previo a la diligencia que llevó adelante Javier Armendariz fiscal de la causa cuando llegó al hotel esa noche al hotel panamericano le incautó el teléfono e hizo otras diligencias como incluso el hisopado bucal del subsecretario ya había recibido una llamada entonces de Carolina Toa al respecto seguramente Camila en conocimiento de esta información que ya circula por todos los medios luego de ser difundida por nuestro sitio web t13.cl será objeto de precisiones allí y de interrogantes a Carolina Toa no sé cuál es la dinámica Camila de el sentido de cuándo va a recibir consultas directas Carolina Toa o si ella solamente va a hacer una relación de los hechos ¿cómo se produce la dinámica de esta sesión? Bueno en este caso la sesión intervienen los distintos jefes de bancada o pueden ser otros diputados en representación de cada bancada y a medida que los ministros vayan considerando ellos pueden establecer una respuesta inmediata y también se puede generar ahí una contrarrespuesta podríamos estar en presencia en unos pocos minutos de que se le pregunte justamente con estos antecedentes de esta supuesta alerta que había entregado la ministra Carolina Toa a el entonces subsecretario del interior Manuel Monsable y también respecto a la declaración que hizo como tú decías el presidente ante el fiscal Javier Armendariz esto se va a desarrollar tienen una hora y media para poder tener esta sesión en de sala en donde claro los ministros tienen la posibilidad de ir respondiendo a todas las inquietudes que presenten acá los parlamentarios ¿Sabes tú si esta información ya bueno debiera estar en conocimiento de los diputados allí porque en más de alguno tal vez en su intervención podría ser una pregunta directa respecto de lo revelado por T13.cl Camila Sí la verdad es que cuando se informa de esta cuando se hace esta publicación en T13.cl la sesión ya había comenzado hace pocos minutos estaban casi bastantes parlamentarios acá adentro pero tengo entendido que nosotros ya tenemos otro equipo buscando reacciones al respecto así que probablemente también sea objeto de preguntas acá durante esta sesión aquí sabemos que la información circula bastante rápido y tampoco se va a perder oportunidad por parte sobre todo de la oposición de establecer cuál fue esta situación para esclarecer sobre todo estas dinámicas que se han dado a raíz del caso Monsalve